Están trabajando con nosotros, si es tan amable, nos da una manito frente a nosotros, acá frente a la casa, frente a la entrada, con los chicos principalmente. Con los chicos principalmente. Gracias, muchas gracias. Disculpen que un día de ustedes, un día el trabajador, yo tengo que andar molestando. No trabajan nunca, no trabajan por lo menos hoy. Bueno, los cargamos por ahí también a ellos, porque los sentimos parte de la familia. Y el día, siempre dije lo mismo, el día que un viejo se ofrenda por nuestras palabras, si les fuera, ese va a ser el día que nosotros nunca más vamos a llegar a una fiesta campera. Así que, muchas gracias a la autoridad también que nos está dando una manito aquí frente al escenario. Que vayan hasta la chanta y... Exacto, que vayan hasta donde está la camioneta Bordós, donde está Jairu Bordós, hasta ahí vamos a pasar el desfile de las agrupaciones, agrupación Los del Campo, en el Porta Estandarte, Ramón Maidana. Y ahí continúa el Diego López, el Miguel López, Ramón Ortiz y Antonio López. Aplaudimos, mirá que hermosos los tornillos. Mirá si va a ir a aplaudir esta agrupación. Mirá que trabajo, niños, todos iguales, todos los atuendos. Muy parejos los tornillos, muy parejos los atuendos de los parzanos. Mirá las camisas todas con el nombre, las banderas, una bandera argentina, una bandera celeste que seguramente identifica a la Virgen de estos pagos, a la Virgen de Itatí. ¿Eso significa la bandera celeste? ¿Tengo entendido yo? El que me mira, hermano, no me dice nada porque no sabe nada. La bandera de la reflexión y apatia. Mirá que lindo. Este es que aplaudir, familia. Este es que aplaudir y gana entre todos, entre todos. Mirá que lindo cuadro, mirá que lindo guapo, mirá. Mirá que linda agrupación Los del Campo. Aplaudido, aplaudido, aplaudido. Celeste y blanco son los colores de mi Argentina, un pedazo. Quisiera cunarte en mi brazo con respeto y con cariño para que sepan nuestros niños caiquizarte con amor y defenderte con honor si la patria nos precisa. Nos vamos a otra agrupación, agrupación La Itatí de Álamos. Agrupación La Itatí de Álamos en el portaestandarte. Federico Casterarín. Aplaudido, aplaudido, aplaudido. Mirá esta agrupación, mirá esta agrupación. Le entreveró el penaje, pero le apretó las hinchas con el alma. El Sergio, el Sergio por, por, me pusieron, ajá, Tala, Tata Albarracín, Magalía Albarracín, Antonio González, Sebastián Oviedo, el Tiago Soto, Laura Salina, Fernando Aranda, Nahuela Aguirre, Basilo Gómez, el César, el César Raveta y Alexis Ayala. Tiene que haber aplauso para esta agrupación, la agrupación La Itatí. Aplaudida, 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 aplaudida. Entreveraron los pelajes como par en las manadas, pero lindo de destacarlos, lindo de destacarlos. Ahí anda mostrando las primeras encilladas, un redomón, podemos llamarlo, un baguán, lo llaman algunos, pero lleva el nombre de redomón. Las primeras encilladas y querido que lo traigan también a la fiesta, la presencia de las damas también en la agrupación. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Aplaudilo, 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 aplaudilo. 10.000 pesos se van jugando. Agrupación Los Tordillos ahora, agrupación Los Tordillos ahora. Osvaldo, Osvaldo Portillo es el hombre del portaestandarte. Mateo Portillo, Bautista, Ceti, Lucas Rego, Araujo, Arturo Rego, Juanma Martín y Lucas Zoni. Aplaudilo, aplaudilo, mirando hermosos Los Tordillos y la juventud. Barbaridad y garbando, dijo una vieja en el tambo, si no ha hecho esta vaca yo no sé para qué mierda la siguen atando. Aplaudilo, 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 aplaudilo. Cosa linda, che, mirá que lindo equipo de caballos. Ahí está una de las historias de nuestro caballo argentino. Y cuando llega frente a nosotros, parámele un poquito al Tobiano, que lo muestre más que todo. Arrimalo un poquito más acá al Tobiano. Arrimalo un poquito más adelante, un poquito más adelante arrimalo para que lo vea el público. Esta viene a ser una muestra de lo que fue la primera topilla en nuestra patria argentina. Recordemos que el alambrago de nuestra patria llegó en 1845. Y de ahí para atrás el hombre usó esto que yo quiero explicar en mis rústicas y sin escuelas palabras, que es el caballo argentino. Ahí el hombre usó la tropilla entablada. ¿Y por qué eran siete los caballos de la tropilla entablada? ¿Por qué eran siete los días de la semana? ¿Por qué era uno para cada día? ¿Y por qué el hombre tenía un lunar en la tropilla como tiene este Tobiano? Bueno, aplaudimos, 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 porque ese era el pingo de dominar, ese era el pingo de ir a visitar la Guayna, para que vos me entiendas, era un caballo especial, por eso lo llamaban el lunar de la tropilla, cuando tenía, eran seis los días de la semana y siete confrontaba con el lunar que era uno de los pelajes distintos. Te comenté de paso esta historia porque la escuché y me pareció maravillosa porque me la trajeron acá ellos con los cordillos y el tobiano de la bandera. ¿Sí? No, doscientos faltan todavía. ¿Qué tantas cosas tiene este? ¿Van a que faltan muchos todavía? Faltan muchos todavía. Agrupación los amigos de San Antonio, agrupación los amigos ahora. Faltan cinco, seis todavía, va a faltar mucho. Faltan muchos, agrupación los amigos ahora. Ahí está Francisco Aguirre. Vamos muchachos, vamos muchachos, en el Porta Estandarte Francisco Aguirre. Después Ramón Santoro, Oscar Escobar y Martín Oviedo. Ahí está la agrupación, agrupación Los Amigos de San Antonio. ¿Dónde queda San Antonio? ¿Estás cerca? ¿Eh? No sé, no estoy bien para acá, mis teos. No sé, no estoy parado acá ya. Aplaudilo, 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 me ha querido los saínos negros. Para mí son saínos negros porque no tiene manchas, y no voy a decir un picazo, pero son saínos negros. Cuando va uno acompañando, medio tirando ancas nevadas, allá de aquel lado, y un rubano dice el paisano cuando al tostado se le quedan rubias la cola y la clinera. Aplaudilo a la agrupación Los Amigos. Estos son de San Antonio. Muchas gracias, Pablo de San Antonio. Muchas gracias, Francisco Aguirre, Sergio. Amigo, Ramón Santoro, Oscar Escobar y Martín Oviedo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está un loguno, decía yo, ancas nevadas. Tiene casi una mezcla de espenaje ese animal, pero lleva un loguno con ancas nevadas, el que va atrás. Agrupación Santa Catalina. Agrupación Santa Catalina. Y aquí hay un homenaje muy, pero muy especial. Porque hace muy pocos días, hace muy pocos días, esta agrupación ha perdido uno de sus abanderados, uno de sus integrantes, don Héctor Silvero. Lo vamos a traer a ellos y después vamos a conversar un ratito. En el Porta Estandarte, Ernesto Roja. Aplaudilo, aplaudilo, aplaudilo. Rafael Alegre, Sebastián López, Ezequiel Romero, Emiliano Quiroz y Facundo Segovia. Hola, qué linda agrupación. Agrupación Santa Catalina. ¿De dónde es Santa Catalina? De Carolina. De Carolina, de los pagos de Carolina. Ahí están los pagos de Carolina. Agrupación Santa Catalina. Ayer a la tardecita tuvimos en una fiesta los pagos de... Ahí en Felipe Yofre, festejando a Santa Catalina. Una fiesta lindísima que tienen también ustedes ahí en los pagos de... Ahí en los pagos de Yofre. Agrupación Santa Catalina. Ahí nomás retenemela un poquito al tostado. Ahí nomás retenemela un poquito al tostado. Porque yo no escucho el... Escucho un ruido y no escucho nada. Yo quiero que se escuchen aplausos acá. Hay que aplaudir estas cosas. Eso no es hablar de cocina. Acá hay un esfuerzo muy grande. Hay un sacrificio de mucho tiempo. Y vos me dirás, sí, pero... Está un poco larga la cola, tendrá poco corto el flequillo, tendrá... Sí, con la pechera tendrá... Cualquier defecto le podés encontrar. Pero lo que no vamos a discutir es el esfuerzo de esta gente que trabaja 365 días del año para llegar a engalanar un día cualquiera como un primero de mayo tan especial para nosotros como es el Día del Trabajador. Y festejamos, festejamos, mejor dicho, y me incluyo yo también, todos el Día del Trabajador. Pero hay muchos que somos a la gana en esta patria y estamos de festejo. Esta es la gente que tiene que festejar su día. Esto que apretan las cintas a los 365 días del año. Esto que no tuvieron pandemia, porque cuando la televisión decía que estábamos todos presos por la pandemia, estos viejos jamás dejaron de apretar las cintas. Y cuando digo esto estoy hablando del hombre de campo, de ese ser humano que se llama Gaucho, que la patria, que la tele, que los periodistas, que nadie se acuerda de ello. Y que Corrientes, como otras provincias, pero como estamos en Corrientes, estamos hablando de ella, lo tiene hoy en el estandarte a ese esfuerzo del hombre de campo. Y acá hablamos de un homenaje. No lo vamos a hacer con silencio, porque ese viejo no quería silencio seguramente. Si él apretó las cintas para llegar a una fiesta con su agrupación, seguramente él ha querido vivir de alegría, de que tenga la familia algo especial, que tenga una sonrisa dibujada. Y es el hombre que hoy le estamos rindiendo un homenaje, que hoy falta apretar las cintas en esta agrupación. Se llama y se va a llamar para siempre los recuerdos de la familia y sus amigos, don Héctor Silvero, para usted este aplauso, viejo querido, entre todos. Bien fuerte ese aplauso, bien fuerte ese aplauso, vamos. Gracias don Héctor por dejarnos esta herencia y el aplauso grande para la agrupación Santa Catalina. Ahí está la agrupación Santa Catalina. Ahora la agrupación Renacer de Colonia El Porvenir. Ahí está la agrupación Renacer. Renacer, acomódense. La agrupación Renacer, ahí está viniendo, mirá que lindo estandarte, el estintor viejo, para traer su caballada, para traer su agrupación. Ahí está don Sergio Herrera en el porta estandarte. Ahí está Francisco Maciel, Marianela Maciel, aplaudilo, aplaudilo, aplaudilo. Ramón Herrera, Yamila Herrera, don Juan Avelino Pereira, Edgardo Ojeda, Juan Derrota. Aplaudilo, 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 aplaudilo. Derrota el hombre que estuvo colaborando acá recién o no? ¿Era ese? ¿Ojeda? Eh, que le sacaron para afuera porque le sacaron para afuera. El Eduardo Ojeda dice que lo sacaron para afuera porque le digo el dueño. Aplaudilo, 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 que esto es grande y es lindo. Hay que aplaudir a esta gente, hay que aplaudir a esta gente. Ay, grande Egardo, colaborador de la casa, dueño de casi colaborador. Muchas gracias, hay que aplaudir esto. Don Sergio Herrera, muchas gracias. Hermoso este trabajo, mirá que lindos pingos, che. El tostado Pampa del estandarte, el dúo de vallos, el dúo de tornillos, atrás una alazana, un vallo y un gateado. Precioso, precioso hermano, este trabajo que han hecho ustedes. Agrupación San Juan, los pagos de Marucha, los pagos de Marucha. Treinta años, ha de ser que nosotros pisamos por primera vez la fiesta en los pagos de Marucha cuando lo hacía el viejo escófano, el viejo chamorro, cuando nos amontonaban aquellos años, andaba el Cacho Peselato, andaba el Gareca Baine, en ese tiempo andaban jugando a la bolita. Ellos hasta ahora no mandan jugando a la pavada, pero en ese tiempo jugaban. En ese tiempo ellos... Aplaudir, aplaudir a la agrupación San Juan de los pagos de Marucha. Don Sergio, Damián, ahí anda. Segovia, Damián, David Ibarra y Martín Milesi. Aplauso, aplauso, aplauso para los pagos de Marucha. Un loguno, cabo negro, dice el paisano, cuando se le oscurece se le queman las patas en el pelaje al montado. Dicen que el montado, dicen que el caballo argentino no tiene color, dicen que el color tienen los pájaros, dicen que el caballo tiene pelaje, tiene el caballo argentino. Lo escuché una vez, no sé qué razón tendría el viejo que lo dijo, pero decía así el viejo, decía que el caballo no tiene color, tiene pelaje. Lo que sí equivocado estaba el viejo que escribió el libro que decía que tenía 177 pelos el caballo. El caballo es como las estrellas en el cielo, incontable, porque se mezclan, porque se van batiendo los colores en las distintas razas y ahí el caballo argentino va cambiando de tono y hay pingo que el mismo criollo a veces no lo puede definir en qué pelaje está, porque está, como hablábamos hoy, de un pintado y de un loguno. Está en un pingo, están dos, tres pelos juntos, que a veces es muy difícil de definirlo. Pero el hombre de campo lo define bajo la lera del galpón y ese es el verdadero nombre que nosotros le vamos encontrando al pelaje de mi caballo argentino. Agrupación de votos del Gauchito Gil. Mamá, querida, querida agrupación, digo porque son un montón de paisanos. Ahí está Bucerato, Bucerato Nahuel, el hombre que trae el estandarte y está la presencia del Gauchito Gil allí. Está Bucerato Pedro, ahí está la bandera del Gauchito Gil y ahí tienen que estar los aplausos grandes. ¡Grande, grande, 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 grande los aplausos! ¿Qué dice la bandera, don Pedro, en aquella bandera? Que no estoy... A ver qué dice la bandera esta, chico. Es la bandera de... A ver qué dice. ¿Me la puedo ver? De voto el Gaucho Gil. ¿De voto el Gaucho Gil, dice? No sabe leer qué está explicando. Qué lindo hacían las banderas del Gaucho Gil. Ese viejo que nació allá en el 1847 y que el comisario lo degolló en el 1870. El Gaucho Gil tenía 23 años cuando el viejo le expulsó el ciervo por el cogote. Este... Y ahí dejó su sangre y cuando se iba derramando su sangre le dijo al infeliz, el comisario le dijo, cuando vos llegas de casa, le dijo, te dijo, vas a estar muy enfermo y te vas a acordar mío. Y esa fue la primer cruz que te pusieron ahí en las costas del Payú. La cruz fue la del comisario infeliz, ese que le pasó el cuchillo por Bogota el Gaucho. Era cobarde porque lo hizo mañar con su perro, decimos nosotros, lo hizo mañar y después le presentó el cuchillo cuando lo encontró atado. ¿Por qué no le presentó de frente el cuchillo como cualquier correntino, como cualquier hombre, hombre a hombre? Pero mañado le presentó. Pero la historia es esa. Gracias por traer esa historia, gracias por traer esto, muchachos. Ustedes, el aplauso grande a la agrupación de voto del Gaucho Gil, decía. De voto del Gaucho Gil. Y hablando del Gaucho Gil, nosotros hacemos 29 años que le venimos a animar al Gaucho. El 7 y 8 de enero, 48 horas, le dejamos para el Gaucho el 7 y 8 de enero. Vinimos 10 años a caballo, primero arrancamos en el 94, 10 años. Después vinimos el último año a pie, en el 2005. Y de ahí seguimos viniendo 7 y 8 de enero a animarle al gauchito. Y hasta que nuestros huesos se paren, vamos a llegar a animar esa fiesta porque le debemos mucho al Gaucho Gil. Aplaudilo, 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 grande. Grande ese aplauso. Agrupación Puerto Boca. Agrupación Puerto Boca. Ahí está Aranda Raúl en el Porta Estandarte. Buah, lo haría que son muchos los integrantes de esta agrupación. Ahí anda Aranda Choco, ahí anda Aranda Roque, ahí anda Aguirre Andrés, Aguirre Carlos. Un zapucay, escuché por ahí, a ver, es el zapucay de la agrupación. Gabriel Aranda, ahí está Ricardo Arevalo, Mariana Arevalo, Leonardo Gómez. Aplaudilo, 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 que es linda esta agrupación. Gómez, Nahuel Cantero, Agustín López, Jonathan, Rafael Roja, Martínez Daniel, Emi Dejarano, Joel Basualdo, Martínez Obaldo, Marcelo Machuca, Machuca Gastón y Aranda Carolina. ¡Qué agrupación, hermano de Dios! ¡Cuánto aplauso tiene que haber acá! ¡Regalame, regalame ese aplauso, regalame ese aplauso! Mirá el tornillo que va adelante, che, eh, cachicón como propina gringo este. ¡Aplaudilo, aplaudilo, 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 aplaudilo! Mirá si los caballos y los gentillos todos así caeríamos los viejos largos, che, les mandaron caminando. ¡Aplaudilo, aplaudilo, aplaudilo, que hay mucha juventud acá! ¡Mucha juventud! Hay que regalarles ese aplauso grande. ¡Gracias, chicos! Gracias por traernos esto. Mirá, este otro dijo, me voy a enlazar para allá, para el estero, y a todo una, una sepiola este. Bueno, ahí estamos, ahí estamos ahora. Ahora es la agrupación, terminamos con esto, culminamos, culminamos con esta agrupación y ahora trabaja el jurado, y ahora conocemos quién es el ganador de los 10.000 pesos en el concurso de agrupaciones. Muchísimas gracias a todos, a todos los participantes. Y ahí está el jurado trabajando en el veredicto, el escenario también va trabajando porque cerramos este paseo y ya estamos prendidos a la bailanta, festejando el día de ustedes, el día del trabajador. Hacenme el favor, hacenme el favor, alcánzame, que ahí tenemos el veredicto del jurado, vamos a ver qué agrupación. ¿Hay un solo premio? Le preguntamos al jurado. ¿Gareca, hay un solo premio? Hay dos, hay primero y segundo. Repartimos los 10, miren, entonces. Esta es la segunda. Repartimos. Primer premio, siete, el segundo, tres. Gracias, el primer premio lleva siete y el segundo premio lleva tres. Repartimos los 10.000 pesos, siete y tres. Siete y tres. A ver, búscame vos y yo lo voy indicando después. Decía por ahí, hablando de todas estas cuestiones, decía un viejo que rayaba un papel un día, decía, las tropillas enjauladas se mandan para el matadero y luego para el extranjero. Mandan los putos enjauladas, los caballos en manadas se deshueñan sin piedad, pero es tanta la sociedad que lo llaman protectora. Parece que siempre ignoran tamaña barbaridad. Uno que otro mancarrón se ve por esa llanura, alguno de sangre pura para lujo del patrón, y ansí va quedando el peón de a pie por estos caminos, porque el caballo argentino se va yendo poco a poco. Hoy no queda ya un bichoco para recorrer los molinos. En el cifro, en el cifro su esperanza en un viaje más guerrero y señalando el sendero con San Martín se abalanza y en aquella mezcolanza de gritos y de alaridos, al sentirse mal herido, el gaucho lo precisó y el caballo lo salvó que no cayeras vencido. ¿Cuántas veces en un apuro alguien te dijo al oído, es por mamá, te lo juro, y galopeaste seguros al mandado de tu patrón y sin ningún trompezón hasta llegar a un poblado como un valiente soldado que va a cumplir su misión? ¿Cumpliste con tu deber como el mejor, sentinelas? ¿Aguantaste en una escuela muchas horas sin comer? Hoy por vos, hoy por vos sabes leer mucho de los argentinos, llevaste por los caminos hasta de a tres enancados para que fuesen educados los hijos del campesino. Fuiste primero en los viajes sin calcular las distancias y en los trabajos de estancia fuiste orgullo del gauchaje, de chaque, de chaque o de mensaje en tus patas han confiado las deguas que has galopeado hasta el último resuello y hoy te mandan a deshuellos, pobre pingo desgraciado. Pero tal vez, tal vez no sea un cristiano quien empuñe esa arma homicida para arrancarte la vida a vos que fuiste mi hermano. Con un instinto malsano solo me pongo a pensar cómo te vino a pagar aquel que creíste tu amigo. De a poco, de a poco te vas perdiendo del teatro y tus hazañas. Hoy es otra la campaña, se ven motores rugiendo, pero no hay razones sabiendo que al perderte me imagino que abriendo huellas y caminos de no ser tu trayectoria, otra sería la historia y otro el sentir argentino. Que haga el primer primer lugar. El primer y el segundo. Y el segundo también, ¿no? Vamos con el segundo. Con el segundo vamos primero, ahí está. Agrupación, atención. El segundo premio, agrupación los del campo. Venga, agrupación los del campo. Ahí vienen los tornillos, ahí vienen los tornillos. Hay que aplaudir esta fiesta, hay que aplaudir esta fiesta. Vamos. Segundo premio. Van a recibir 3.000 pesos en manos del dueño de casa. El segundo premio, los tornillos, los cinco tornillos. Qué lindo que emparejaron. Pónganse emparejitos chicos que vamos a sacar un recuerdo, me dice el de la cámara acá. Vamos a sacar el de la cámara acá. Pónganse los cinco parejitos que hermosa esta fiesta. Es hermosa esta foto. Si sacan el percherón del medio va a quedar mejor. Echale ya, echale ya. Bueno, traemos el primero. Ahora con el aplauso, ahora con el aplauso lo despedimos a los cinco tornillos. Ahí está el segundo premio. Han retirado su premio. Se llaman los del campo. Y ahora el primero. Y ahora el primero. Y ahora el primero. Y ahora tus aplausos. Agrupación Los Tordillos. Aplaudido, aplaudido, aplaudido. Osvaldo Portillo está en el porta de estandarte. Eran los tornillos que nosotros elogiábamos por el penaje. Pero después había que ver muchas cosas. Pero se nos llevaron ellos al primer premio. Aplaudido, aplaudido, aplaudido. Ahí hay seis tornillos. Y un Tobiano. ¿Por qué lleva el nombre de Tobiano? Porque Tobía era el general que lo trajo al Brasil. Ahí muestran la platita. Siete mil pesos. Siete mil pesos es el primer premio que se lleva en ellos. Decía que el general Tobía fue el que trajo este pelaje al Brasil. Por eso el nombre de Tobiano. Este pelo cuando van parchados. El saino, el vallo, cualquiera sea el pelo. Pero que esté manchado, que esté emparchado como el hombre que tiene el estandarte. Y los tornillos, lo dijimos algún día, quedan blancos cuando son adultos. La mayoría de estos ya son adultos. En el escenario ya están todos preparados, señoras y señores. Ahora vamos al escenario. En el escenario.